Esta será la última vez que lo besas, maldita. ¡Ana! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor, déjame, déjame, déjame. ¡Están! 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 ¡Regina! ¡Regina! ¡Está! ¡Regina! 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 ¡Gustano! 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 ¡Ya me rachan! ¡Una pulara! ¡Una pulara! ¡Llámenos, por favor! ¡Llámenos, por favor! ¡Una mulana! ¡Llámenos, por favor! ¡Señorita, por favor, una ambulancia! ¡Sí! Afuera de la iglesia del Socorro. ¡Por favor, urge! ¡Hagan algo que se está muriendo! ¡¿Por qué le voy a decir una ambulancia?! ¡Vóntalo! ¡Regina! ¡Llámenos, por favor! ¡Papá, malvado! ¡Papá, malvado! ¡Corre! ¡Arráncate! ¡No me importa, arráncate, te digo! ¡Sí, cálmese, cálmese! ¡Arranca! ¡Acá, súbete! ¡Ámelo! ¡Es que no puede ser que nadie haga nada! ¡Adriana! ¡Adriana, espérame! ¡Agaron una ambulancia! ¡Ya está! ¡Señorita se vino a muerte! ¡Por favor, hubo un tiroteo! ¡Son dos y están muy graves! ¡Por favor, mande dos ambulancias! ¡Pero rápido, por favor! ¡Dos! ¡Sí! ¡Señorita, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No me pensioné! ¡No, papá! ¡Que ya venía! ¿Qué horas? Métete por donde no haya coches ¡Ya no frenes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mirada! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vuélvame! Haste sin muerte, mi hermano Y también quiso matar a Constanza ¡Por acá! ¡Deténgala! ¡Gracias!